Música Bendecimos este camión de recogida de basura, servicio múltiple del ayuntamiento y que se me quede mano fuerte y lista ligera de las ciencias y se me quede. Y la bendección de Dios todo, Dios sotar el santo, defiendo el sotar tu adicto. Así sea. Muchas gracias, Padre. A una maceta. A esa misma, que tiene a día, a día. ¿Cómo estás en la espilla que te tiene? Esa no se seca, de la vida. Gracias. Señor, bendiga. Gracias. ¿Por qué, ven, por favor? Pero si ya con siempre se queda, que me voy a... Bueno, como veis, esto, este camión, va a servir para que Abarán vea cumplidos sus anhelos de una recogida digna de sus residuos sólidos. Y es posible gracias a la labor que ha hecho la concejalía, en este caso la precedente, la concejalía de personal, entre otras, la concejalía de pedenías y todo el resto del equipo de gobierno, pero sin la ayuda del Banco Cajamucia, Banco Mare Nostrum, esto no hubiese sido posible. Para mí, este tipo de acciones que hacen las cajas son lo que demuestra que sí tienen labor sencillas. Ellos saben, es consciente, como están muchísimos ayuntamientos, en este caso el de Abarán, que estamos saliendo, gracias a Dios, poco a poco, pero que estamos en dificultades económicas, pero vista la necesidad de este vehículo para el pueblo de Abarán, no han dudado ni un solo momento en hacerla y en ir a donde tienen que ir para que los requisitos se cumpliesen, los requisitos fuesen complementados y lo que es el préstamo para conseguir que este camión fuese una rinda. Así que doy el nombre de Jardín, Jardín, que le transmita las gracias del pueblo de Abarán, a todos sus ciudadanos, a sus superiores y que espero que esta buena relación continúe. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a los medios. ¿Alguna pregunta? Jesús, tenemos pendiente la barredora, ¿para cuándo? La barredora ya ha salido publicada, no sé si yo, ayer o hoy, en los presupuestos de la comunidad y estará, ya es impepinable, próximo, próximo a Semana Santa. Ya está bien, ya está bien que ha llegado, que llegue la barredora, porque estábamos pensando en comprar algo para ir eléctrico, alguna escoba eléctrica, pero se han presupuestado, han pasado unos trámites larguísimos, porque por buena intención, por hacer las cosas bien, se eligió el camino que se pensaba que era más corto, pero que a la postre, como es evidente, ha sido más largo. Han tenido que intervenir varias consejerías, cosa que nos quedamos un poco así sorprendidos, pero al final se ha conseguido. Por fin se ha conseguido la barredora, está en presupuestos, ya tienen que seguir los trámites de exposición, adjudicación y luego la adquisición real de la barredora y, naturalmente, os invitaremos a los medios de comunicación cuando la recepcionemos. Ha llegado tarde, pero nunca tarde, si la dicha en este caso, pues es como va a ser todo. ¿Se sabe más o menos desde que se cambió el servicio de recogida diurna de basura los ahorros que ha llevado el ayuntamiento? Bueno, el ahorro, monetariamente, no sé decir de la misma la cantidad exacta, pero es un ahorro evidente. Es un ahorro evidente y el servicio se sigue prestando. La población, su mayoría, la inmensa mayoría, colabora con este nuevo horario y, pues nada, felicitar tanto a los trabajadores de recogida de basuras que hacen una labor que, bueno, para mí es impresionante y la valoro como tal, pero que algunos no la valoren, sino que no son conscientes de la labor que hacen. Yo desde aquí quiero manifestar mi felicitación más efusiva a todos los trabajadores que realizan esta actividad. Es una actividad importantísima y que la realizan con una profesionalidad que de verdad me emociona. A vosotros.